El secretario general de la OTAN afirma que la respuesta de Rusia al envenenamiento del espía Sergei Skripal y de su hija, del que el gobierno británico acusa al Kremlin, muestra su indiferencia por la paz y seguridad internacional. James Stoltenberg se expresó así en una rueda de prensa junto al ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, con quien se reunió en el cuartel general de la Alianza en Bruselas para abordar el caso. Stoltenberg llamó de nuevo a Rusia a revelar la totalidad de su programa Novichok, el agente nervioso supuestamente utilizado para el envenenamiento. Recordó que los aliados están listos para asistir al Reino Unido en la investigación, si así lo pide el país, un apoyo que Boris Johnson agradeció. El ministro británico señaló que hay un sorprendente contraste, dijo, entre las declaraciones de apoyo que se están produciendo en este caso y en la reacción callada que se produjo tras el envenenamiento del también exespía ruso Alexander Litminenko en Londres en 2006. Johnson consideró que esto se debe a que varios países han experimentado, directa o indirectamente, dijo, comportamientos maliciosos o perturbadores de Rusia. Tanto Stoltenberg como Johnson insistieron en que el ataque se produce en el contexto de un patrón de comportamiento temerario de Rusia en los últimos años, del que pusieron como ejemplos la anexión de la península ucraniana de Crimea, el lanzamiento de ciberataques o las campañas de desinformación.